Un saludo especial para todos nuestros hermanos, hoy 10 de octubre, a todos los que a través de estas redes sociales quieren recibir el mensaje de la palabra correspondiente al Evangelio de San Lucas 11 del 5 al 13. Bendecidos sean todos los que en Colombia y en el mundo entero se están nutriendo de este mensaje, la oración de la cual nos habla el Señor, que pidamos, que busquemos y que toquemos. La oración debe ser así, debemos ser casi que impertinentes ante el Señor con la perseverancia de la oración. Todos los seres humanos tenemos momentos de gozo, tenemos momentos de dolor, tenemos momentos de gloria y de victoria y tenemos momentos de gran incertidumbre. A ustedes y a mí nos acechan esos momentos porque esa es la realidad en la cual el Señor nos permite vivir para que acudamos y nos acordemos que Él es el Padre Providente. Pidámosle al Padre por medio de Jesús que todas nuestras necesidades, pero que ante toda nuestra acción de gracias, sea dirigida a Él. Dirijamos nuestra gratitud a Dios, expresémosle nuestros mejores sentimientos de gratitud por ser un Dios cercano, un Dios que nos da la vida y nos permite realizarnos, un Dios que de igual manera nos permite vivir dificultades para superarlas. A ese Dios busquemos, pidámosle a Él, pero con insistencia y perseverancia, pidámosle para que se nos dé lo que necesitemos y que convenga para nosotros lo que pedimos. Busquemos lo necesario para poderlo encontrar, busquemos paz en nuestro corazón, busquemos paz para los demás, busquemos construir el reino de Dios para que todos estemos bien y que sea Dios mismo el que esté en medio de nosotros. Toquemos para que se nos abra, pidámosle al Señor que se abran más espacios de fe y de reflexión, pidámosle al Señor que nos ayude a tener grandes y buenas amistades y a ser verdaderos y auténticos amigos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser buenos, de luchar contra esa fiera interior que a veces nos acecha y que con su gracia bendita la podemos destruir o apartar. Que sea nuestro Señor el que siempre obre nuestros corazones. La oración es importante, es indispensable, es necesaria y nos beneficia a todos porque allí es donde ablandamos el corazón de Dios. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.